Shalom, Shalom, Selamta. Bienvenidos todos quienes nos acompañan con ustedes. Aquí habla Raz Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Haile Selassie I, y su Cristo Jesús, es decir, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de ser de servicio nosotros, a ustedes quienes les servimos. Entonces, agradecidos estamos por la oportunidad de ser llamados a traer al frente estas nuevas. Entonces, saludos especiales a las comunidades Rastafari Unidos, a todos Rastafari, querido hermano y hermana. Gracias por ser Rastafari. Gracias por ser familia. De hecho, mencionamos nuestras oraciones y nuestros mejores deseos, se podría decir. No sé si sería adecuado decirlo de tal forma, pero nuestros corazones están con todos aquellos quienes están viviendo por experiencia, quizás no las más cómodas de circunstancias. Entonces, con decir eso que México y en varias partes sucede que la gente se encuentra en una buena oportunidad para entender que la vida no es siempre de lo que acostumbramos a enfocarnos día tras día, sino que la tragedia trae una buenísima oportunidad para allegarnos a lo que es necesario y lo único que va a satisfacer nuestras almas y así cumplir una vida útil y feliz. Y no solamente eso, pero pues para esto hemos sido creados, para servir a Él quien nos creó, para adorarlo y amarlo. Así es de que todos quienes se encuentran en mala fortuna, en tragedia, estamos con ustedes, pero también nosotros sabemos, no siendo movidos por nuestras emociones y sentimientos, sabemos que es necesario, pues, porque así es la voluntad de Jehová, Dios, así es que es necesario vivir por experiencia lo que Él nos traiga o nos ponga hacia el frente sabiendo que no es más que una oportunidad para crecer, seguir adelante en el progreso que es esta vida nuestra. Así es de que damos gracias, pero también nuestros pensamientos, corazones, oraciones, con la gente que está, pues, en dificultad, donde quiera que se encuentren. En particular tenemos en mente México, con eso que, la verdad, no sé detalles, pero he escuchado que terremotos o temblores, sé que hay huracanes, todo ese tipo, no necesariamente en México digo que hay huracanes, pero sé que, como en el estado de Florida, en los Estados Unidos, ha habido, pues, pues, mucha interrupción con, no catástrofe, pero con incidente natural. Y, pues, es lo que es, lo único que debemos saber es que no es el fin del mundo, o sea, esto sucede siempre y seguirá sucediendo. No hay nada de que preocuparnos. Entonces, Jehová Dios no destruirá a nosotros que creó a su imagen y en su semejanza. Así es de que es muy sencillo. El libro de las revelaciones nos testifica que quien guarde su palabra es de ser heredor o es de heredar vida, vida con más abundancia, vida eterna. Así es que no somos recipientes o herederos de destrucción y de, pues, como se podría decir, de maldición. Así es que, o lo vemos por lo que es y todo es bueno, o, pues, heredamos lo que no es para, al menos no para nosotros en lo personal, la maldición. Entonces, preferemos creer lo que es verdad y que él no nos abandonará. Ahora, habiendo dicho todo eso, curiosamente estábamos trabajando en esta pieza. Estábamos trabajando en esta pieza. De hecho, olvidamos mencionar que hoy es, a ver, nomás para que se sepa, hoy es viernes, septiembre 29, 2017. Son las 12.9 minutos PM. Entonces, como decíamos, estábamos trabajando en esta pieza y hoy temprano estábamos, pues, cargando esta, lo que es como un tipo, un ángel, un archangel, no sé cómo se diría en español, arcángel, la verdad no estoy seguro, pero como tipo Gabriel o Micael o Miguel. Y, pero, pues, con la adaptación de que, pues, el voto del Nazareo, es decir, un rastamán. Y, pues, ¿qué tiene que ver esto con esta presentación? Que mientras estábamos trabajando en esto, a ver, no se ve tan bien. Quizás, quizás aquí se ve un poco más, un poco mejor. Por favor, estamos en un proceso de colorear. Yo diría que la única parte que nos entretiene, todo lo demás es un poco fastidioso, difícil, porque no somos los mejores artistas, pero borramos y borramos y borramos hasta que más o menos ahí quede como se vea suficiente bien, al menos que nos conforme a nosotros, que estemos satisfechos en el sentido personal. Entonces, y, pues, en eso estamos, en el proceso de colorear. Y es, para ser sinceros, es lo que más nos divierte ahora, o el pintar, como se diga. Mientras estábamos trabajando en eso, resultó que recibimos un texto y en el texto encontramos esto. Ya Rastafari, China, WordPress. Nuestro hermano Razia Santeferri, hace mucho ya habíamos hablado de esto y ya estaba por venir y he aquí, que ya está aquí, presente. Entonces, tomamos la oportunidad para, no más para comunicar, pues, el informe, para apoyar a la familia, al hermano en particular, y para que se sepa que, pues, poco a poco se lleva a cabo, pues, eso que es inevitable. A ver, vamos a ver si podemos eliminar la luz aquí. No sé si sea mejor, quizás, quizás no. Ya Rastafari, China. Entonces, damos gracias por el trabajo. La verdad, no entendemos qué dice y no pretendemos saberlo, no importa, porque solamente estamos comunicando esto para, como dijimos, para apoyarnos, para que se sepa a WordPress, Rastafari, ya Rastafari, China, lo que uno puede hacer. No encuentro cómo... No encuentro cómo se vea mejor aquí. Bueno, quizás está mejor en... Bueno, disculpen por no encontrar la forma más mejor ahí más o menos para grabar esto, pero como pueden ver, espero que se pueda ver. Tengo la impresión que no se ve tan... con tanta claridad. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hay que hacer? Entonces, pues, ya Rastafari, China. Trabajo por... Rasia Santeferri, nuestro hermano. Entonces, no sé, no sé de qué forma lo podremos apoyar. Nosotros, pues, tomamos la iniciativa de, pues, grabar un corto video. Entonces, pues, es lo que es. Rastafari, damos gracias. No, la verdad, nosotros en lo personal no sabemos mucho acerca de la relación y todo esto, aunque estoy bajo la impresión que este solamente es como una página informativa con, pues, ¿qué podríamos decir? Con la información en relación a Rastafari traducida en chino. Pero sé que también hay conexión entre las tribus de Israel y chino, se podría decir. Así es, de que en ese aspecto, no, pues, no estoy muy... no estoy muy enseñado o aprendido acerca de las relaciones. Estoy seguro que nuestro hermano Rastafari, a Rastafari, sí podría elaborar acerca del tema, pero nosotros, pues, la verdad, no. Lo único que hacemos es, pues, demostramos como poco a poco empezamos a reclamar dominio. Y, pues, todo quien es, será llamado y tomará en él, por nombre, el nombre del principio en quien a que damos reverencia, o la cabeza, a cual ya me confundí. Y, bueno, el punto es de que, ahora, ¿por qué enseñamos el dibujo? Enseñamos el dibujo porque, 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 porque siempre que vemos, a ver, a ver, siempre que vemos imágenes de pinturas antiguas, tehuágeto, o etíopes cristianas, porque no sé a ver eso, a ver, siempre que vemos imágenes de los ángeles, en, en, pues, las pinturas antiguas de Etiopía. Vemos una semejanza entre, a ver, ¿por qué no quiso abrir esa página? Vamos a intentarlo de nuevo. Como que no quiere, quizás, a ver, me disculpo, quizás, a ver, lo voy a... Imágenes, a ver, aquí tenemos imágenes, pero quería poner... Angels, Ángeles. Esa imagen que se ve ahí en el teclado es de, es de, ¿cómo se dice? Ensenada. Va a California, México. Entonces, vamos aquí. Por ejemplo, cuando vemos imágenes como estas, siempre, siempre nos, nos llamaba la atención y se nos hacían como muy parecidas a, a los samurái. Pero en este caso, pues, los samurái, creo que son japoneses. La conexión que intentamos hacer en el, en esta situación, o en este caso, esa conexión con, con los guerreros chinos, pero ahorita vamos a ver que el traje es muy parecido. Entonces, solamente queríamos, por eso es que trajimos al frente esa imagen, pues, porque mientras estábamos trazando estos ángeles, Rastafari, recibimos el, el texto que nos envió con atajo al, a la página de esa WordPress de, ya Rastafari, China, y, y, pues, a, no más casualidad, y, pues, nos da la oportunidad, aunque no sabemos mucho, podemos enseñar la semejanza en, en el vestuario. A ver, quizás, continuemos aquí buscando, uno de los, de las imágenes más acostumbradas, más modernas, como esta, del Ángel Gabriel, pero más, con mejor visibilidad. Nunca aparecen las cosas cuando las buscan, ¿no? Bueno, a ver, aquí también vemos lo que a mí en lo personal se me afiguran, así como los, pues, los guerreros, incluso también los guerreros samurái, pero, en este caso, como dijimos, gustaríamos hacer la conexión con los guerreros de la antigua China. De hecho, Mexicali, Baja California, donde crecí, tiene una historia muy antigua, China. De hecho, cuando iba creciendo, se hablaba de la chinesca, la chinesca, y, pues, se hablaban rumores que los chinos tenían una ciudad debajo de la tierra, y, pues, bla, 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 bla. Pero, pues, no era, no era fantasía, era la verdad. El valle de Mexicali hace muchísimo calor, y los chinos, cuando, pues, cuando, pues, se establecieron, vivían, no sé si, o sea, no sé a qué extento, pero pues habitaban debajo de la tierra y tenían pues bastante terreno que recorrer debajo de la tierra, entonces muy interesante, así es de que crecí en una área con mucha gente asiática, no sé cómo decirlo, oye que onda aquí, que onda con el Ángel Gabriel y siempre aparece y ahora no, según yo por eso tenía preparado ya la página abierta para no estar desperdiciando, tiempo y pues como que no, no salió, a ver, busco en particular una imagen de Zanga, a ver, estos se miran mas o menos ahí como la imagen que busco, aunque no se alcanza a ver tan, tan claro, me estoy aburriendo y espero no aburrir a ustedes quienes, a ver, estos también como que, ahí tienen la finta de guerreros, ah, por fin, aquí está una imagen del Ángel Gabriel, ahora discúlpense que no se ve tan claro como gustaríamos, pero al menos nos damos un, ah, es que sabes que no está ni siquiera claro en la pantalla, en mi pantalla, si es de que la imagen no está tan, no es tan buena, a ver, está así, pero el enfoque de la cámara no, no es muy bueno que digamos, bueno, entonces ahí lo tenemos unas imágenes de lo que para mí en lo personal se me afiguran así como, como estos tipos, bueno, pues es lo mismo que esto, verdad, pero se me afigura como, ahora aquí tenemos la, la semejanza, yo digo, entonces, con el vestuario, incluso, a ver, vamos a reposar, incluso, a ver, a ver, el cabello, en algunas situaciones como los, los dreads o las rastas, como, como le dicen, eh, aunque no se ve muy claro, pero, una idea, nos damos, ahí vemos, eh, pues, el pelo largo, no más, ah, algo, ahora no estoy promocionando que uno es igual que el otro, el otro es igual que, que uno, uno es primero, o sea, cuando se trata de, de combate y todo eso, pues, eh, la gente más o menos va a estar, va a estar, ah, manifestando alrededor del mismo periodo, pues, eh, armadura y vestuario, pues, semejante uno al otro, con pequeñas distinciones y todo eso, pero, pues, ah, así es de que por lo regular, pues, eh, los avances, eh, militarios, pues, van a parecerse, entre, ya sea imperios o naciones, como sea, así es que, pues, ah, ¿qué hacemos con esto? Eh, los, ¿cómo se llamaban los? A ver, permítame un segundo, mientras, busco, estos, estos, estos guerreros, no se alcanza a ver muy bien, pero, estos también como que tenían una, una, una finta ahí parecida, incluso el cabello, eh, o sea, más o menos como, como lo dibujé, así como con, con una colita, una trenza, como sería, y, de hecho, parecen negros, eh, o sea, las facciones como que tienen una finta ahí de, se ve la, la raíz, afro, la afro raíz presente, de hecho, estos, estos, están más suaves, no sé por qué estos se ven con, con más claridad, se me afiguran, a mí, pues, solamente, se nos hizo interesante, y, pues, una buena manera de, de, ah, pues, traer al frente algo, al menos un, un visual, o, una imagen, o algo para acompañar, eh, la promoción que le hacemos a, nuestro hermano, Raz, y a Sonser Ferry, y, con la página que, que abrió, ya Rastafari China, ahora, habiendo, hecho todo eso, los invitamos también, a Rastafari Talmud, es decir, Rastafari Mitrashin, también, eh, trabajo, logrado, o cumplido, hecho por nuestro, hermano, Rastafari, a Sonser Ferry, así es de que, eh, sería, buena onda, apoyarlo, de cualquier forma posible, eh, de hecho, este trabajo, está buenísimo, a ver si, abrita, hacemos un poco de tiempo, lo que vamos a hacer es, leer, lo que tiene escrito, porque, son muchas las cosas que, pues, eh, nosotros comunicamos, pero, con la diferencia que está escrito, y tiene incluido las referencias, y entonces, como que ayuda, ayuda muchísimo, por ejemplo, aquí dice, Isaías 62, 2, dice, y los gentiles, verán su, su justicia, verán su justicia, y todos los reyes, su gloria, y, y ustedes serán llamados, por un nuevo nombre, el cual, la boca del Señor, habría nombrado, lo que, lo que, finalmente, gustaría, anunciarles a ustedes, es, que hoy, es un día, en el cual, hemos derrotado, a nuestro enemigo, nosotros, veremos, que nuestro enemigo, se ha desarmado, y enviado, del mismo camino, que vino, como el San Jorge, quien derrotó al dragón, es, el patrón santo, nuestro santo patrón, de nuestro ejército, también, como el de nuestros aliados, hagamos unión, o unín, unín, unán, unán, o no sé cómo decir, hacernos unidos, con nuestros aliados, en, en amistad, eterna, y, y, y a mí, no sé cómo se traduzca esa palabra, Amity, en orden de ser capaces, de, de ponernos de pie, en contra de, el cruel, y ateo dragón, el cual, nuevamente, ha, se ha levantado, y el cual, le está oprimiendo, a la humanidad, yo les, cargo, que consideren, nuestros aliados, como hermanos, y amigos, y que les, demuestren a ellos, la misma, eh, bondad, o, eh, y consideración, algo así, ah, entonces, buenísimo trabajo, rastafari talmud, rastafari, hero israel, the lord, our god, is one lord, eh, oye, yrael, nuestro, dios, jehová, nuestro dios, jehová, uno es, es uno, o shema israel, yahweh, o, adonai elujeino, adonai ajad, yahweh elujeino, yahweh ajad, israel hoiz, mam, la kachinik, seaper andek, seaper neo, uno es, muy bien, muy bien, y ahora, también, eh, rastafari, de la sociedad de león, de la triodejuda, wendem yadon, hermano yadon, también, ay, este, estos son, estos, el kebra negesh, o, digo, el, eh, si, el kebra negesh, ah, la reina de Saba, y su único hijo, o meñelik, y esa, es una lectura de audio, y es, eh, nosotros la hicimos, je, como que, pues es lo que es, entonces, ah, y otra cosa, pues los invitamos a, porque, ah, el también, Rastafari, también participa mucho, en lo que es el, disciple, ship, radio, radio, discipleship radio, pero con un cero, hacia el final, es, del blog talk, pero, aquí, porque también participa mucho, en, en, discipleship radio, radio, entonces, Rastafari Talmud, o Rastafari Medrashim, ya Rastafari China, y, discipleship radio, a ver, esta página siempre, es difícil de, bueno, con eso, finalizamos, pues esta, breve presentación, a ver, que imagen podemos, a este, porque, el trabajo, es por, también por, Rastafari, y a Rastafari, entonces, este es el, el programa de los jueves, por la noche, pero bueno, entonces, con eso, los dejamos, este es el, el de las mujeres, el miércoles, este es el, el viernes, a ver, a, a, casi todos los días de la semana, hay, hay un show en el radio, pues, es por teléfono, entonces, de hecho, también en YouTube, esa imagen, nosotros la hicimos, el canal en YouTube, pero pues, ese es, ese es, el nombre de, del show, así es, de que, Rastafari, Grandation, Line of Judah Society, Discipleship Radio, Rastafari, Talmud, o Metrashing, ya Rastafari, eh, China, donde está, creo que es ese, día, todo, lez,